Bueno, para mí la independencia es básicamente poder uno sentirse libre, independiente en su territorio, en su país y también que la sociedad se sienta de la misma manera y comparta el mismo pensamiento y para eso me parece que no solamente desde lo que es la sociedad se tiene que sentir así sino también el Estado tiene que avalar ese sentimiento y tiene que generarlo en la población para que puedan todos sentirse de la misma manera. Soy Javier Moro y estudio Ingeniería en Telecomunicaciones en la Calamsham.